Hola que tal señores, saludos, un abrazo desde acá, desde Puerto Rico, desde Yauco, en el suroeste de la isla del Encanto, Junior Muñiz les saluda, un saludo cordial desde acá, gracias por estar con nosotros, recuerde, dale tilín tilín a la campanita para que te aparezcan las actualizaciones de nuestro contenido en YouTube, síguenos en todas las redes sociales. Bajo el lema, lo dijo JR, vamos con las noticias, en este momento, en este preciso momento, señoras y señores, las autoridades, tanto estatales como federales, están en búsqueda, están peinando un área rural en el municipio de Lajas, al sur oeste de nuestro país, buscando a un fugitivo acusado de incesto, maltrato, secuestro, 20 mil cosas, malas todas, contra sus hijas. Un hecho que ha conmovido a Puerto Rico, hay medios de comunicación allí, está toda la policía, hay helicópteros, hay patrullas, hay efectivos de diferentes divisiones de la policía estatal, hay agentes de la policía y de divisiones especializadas federales allí trabajando esa escena. En cualquier momento podemos tener la noticia de que el individuo está bajo arresto, esperemos que así sea y que le caiga todo el peso de la ley a ese individuo que está. Ya le están pisando los talones, como decimos acá, en Puerto Rico, en el argot puertorriqueño. La policía realiza operativo en la zona oeste para capturar al prófugo imputado por incesto y maltrato contra su hija. Señoras y señores, esto está pasando en este momento, agentes de inteligencia, arrestos y arrestos del negociado de la policía están llevando a cabo este operativo en la zona oeste. También se dice que hay agentes federales que están allí para capturar en cualquier momento a Alexis Alicea Torres, el hombre contra quien pesa una orden de arresto por cargos de incesto, como les dije, maltrato de menores agravado, amenaza contra su hija de 13 años, amenaza testigos. Un sinnúmero de situaciones que está enfrentando este individuo, un sinnúmero de cargos, todos malos. El inspector José Joy Fontanes, es feliciano, director de inteligencia y arrestos, el periódico del nuevo día, el periódico del que estamos extrayendo esta información, que cuenta con personal que está trabajando la escena en este preciso momento. Allí está, cuenta personal en todo, el personal está en la zona de Lajas y pueblos cercanos para intentar capturar a Alicea Torres, a quien la policía está buscando y no se darán por vencidos hasta llegar hasta él y arrestarlo. Y lo están catalogando como extremadamente peligroso, extremadamente peligroso este individuo. Tenemos a los efectivos y continuamos en la búsqueda, haciendo todo lo posible para dar con el paradero de Alexis Alicea. Tenemos personal en el área oeste, entre Lajas y otros pueblos, resaltó el oficial vía telefónica con el nuevo día. Más temprano, en el día de hoy, el comisionado, el coronel de la policía de Puerto Rico, el jefe del negociado, Antonio López Figueroa, resaltó en una conferencia de prensa que hay agentes que investigan la posibilidad de que una panadería en la zona de Lajas estuviera brindando asistencia a Alicea Torres mediante la entrega de comida en una zona de Monte. Se habla de panadería Lajas, que está en el barrio Lajas, arriba de Lajas, Puerto Rico, un área rural. Entendemos que le están dando ayuda, que le están dando comida. Tenemos conocimiento que hay una panadería que está dándole comida a esta persona, resaltó López Figueroa. El comisionado añadió que uno de los ángulos que ellos investigan es que Alicea Torres fue empleado de dicha panadería. Eso es uno de los ángulos que se está investigando. El nombre se reveló, pero es panadería Lajas, bakery. Se reservó, dado que tenía que corroborar la información. Ahí están, estas son las fotos de la posible apariencia en estos momentos de este individuo prófugo de la justicia, Alexis Alicea. Ahí lo ven con cabello y barba, sin cabello en la cabeza y barba, sin cabello en la cabeza y afeitado completo, con cabello en la cabeza y afeitado todos los diferentes aspectos que puede tener el individuo. Por si usted lo ha visto, 343-2020, la policía, 787-343-2020. López Figueroa recalcó que cualquier persona que esté ayudando a Torres Alicea, no. Para que Torres Alicea no sea capturado, podría enfrentar cargos criminales. ¿Cómo es posible que alguien que ha cometido un delito de esa índole como violador a su propia hija le estén dando ayuda? ¿Tiene derechos? ¿Es inocente hasta que se le pruebe lo contrario? Pero tenemos evidencia contundente que lo vincula directamente a esa acción mantuvo el coronel. Aquella persona que le esté dando ayuda continuó diciendo y que podamos tener evidencia para erradicarle cargos por encubrimiento a un individuo que tiene una orden de arresto con un millón de dólares en fianza y que todo el mundo lo sabe en Puerto Rico y posiblemente afuera, vamos a someterle los cargos correspondientes, dijo el coronel. Aquí no estamos hablando de narcotráfico ni de drogas, estamos hablando de un hecho repugnante que cometió en contra de su hija. Son expresiones muy, muy contundentes del comisionado de la policía estatal. La jueza Sinia Pérez, como ustedes saben, del Tribunal de Mayagüez, encontró causa en ausencia contra el individuo. Le fijó la fianza de un millón de dólares bajo el artículo 131 de incesto, amenaza y intimidación de testigos bajo el Código Penal de Maltrato, Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. La ley 59 ha sido violentada por este individuo. Los fiscales Jiménez Iberes también erradicaron tres cargos de maltrato contra Lizanet Rodríguez González, esposa actual del individuo. La investigación realizada por la División de Delitos Sexuales y Maltratos de Menores de Mayagüez indica que Alicea Torres embarazó a la menor de 13 años. Del mismo modo, la Fiscalía imputó a Rodríguez que en unión a Alicea Torres privar a la menor de su libertad. Señoras y señores, esto está corriendo en estos momentos. En estos precios momentos hay un operativo con helicópteros por tierra y aire, buscando, peinando una zona del área de Lajas arriba, donde se presume que está escondido este individuo. Ojalá que hoy lo agarren. En otras informaciones, libro libre. Los 12 tenidos con droga en el municipio de Guayanilla. Pueden ver la cantidad enorme de droga y de dinero en efectivo que fue incautado a estos individuos. Vamos con la información, por qué están libres, por qué quedaron libres. La policía informó de dos allanamientos realizados en Guayanilla. Los ocuparon, cuando ocuparon gran cantidad de droga, dinero y realizaron dos arrestos. Pero los tuvo que dejar en libertad. Algún tecnicismo, algo pasó que hubo que dejarlos en libertad. Las intervenciones se realizaron en la tarde de ayer en la calle Reinita del barrio Indio, sector Verdún. Arrestaron a un hombre de 39 años y una mujer de 35. Ocuparon una bolsa de cocaína y 500 dólares en efectivo. El caso fue consultado con la fiscal Patricia Lugo, quien ordenó no radicar cargos criminales. Entonces, en la calle San Pedro de Macorís, interior del barrio Playa, ocuparon 312 bolsas de crack, 428 decks de heroína, 2.254 bolsitas de cocaína y una bolsa plástica transparente conteniendo 50 gramos de lo que se presume que es cocaína. Un polvo blanco, un polvo compacto. En el lugar no hubo arrestos. Los agentes José Mari y José Bracero, ambos adscritos a la División de Drogas de Yauco, estuvieron a cargo de los arrestos. Señoras y señores, gran cantidad de drogas y dinero en efectivo en este operativo en Guayanilla, en dos sectores de Guayanilla, barrio Playa y barrio Indios. Por otro lado, señoras y señores, se encuentran el cuerpo de un octogenario en una urbanización en la ciudad señorial de Ponce. Vamos con la información inmediatamente. Vamos a ver de qué se trata, señoras y señores. La policía informó que hoy, en horas de la mañana, agentes de negociado de la policía investigaron el hallazgo de este hombre sin dignos vitales en Las Monjitas, en Ponce. Según el centro de mando, una llamada al reto del suceso, llevando a las autoridades al lugar donde encontraron a don Wilfredo Pérez Cruz, de 86 años, se precisó que paramédicos de emergencias llegaron al lugar confirmando la ausencia de signos vitales. Se detalló que el señor Pérez Cruz tenía antecedentes de una condición cardíaca. El agente Benjamín García, perteneciente al precinto de Ponce Este de la policía, se encuentra a cargo de la investigación. Señoras y señores, lamentable la muerte de este señor. Por otro lado, indagan en el Instituto de Ciencias Forense sobre cuerpos calcinados encontrados en Calley. Están investigando si estos cuerpos, que son dos vehículos, en una Tucson y en una Land Rover, pertenecen a dos hombres que fueron reportados como desaparecidos recientemente en el área metropolitana. Se está investigando si pertenecen a estos dos individuos. Varias personas se movieron hoy al Instituto de Ciencias Forense para indagar sobre los cuerpos de los hombres encontrados quemados ayer a bordo de una guagua en Calley y que podrían ser personas desaparecidas en San Juan. Besti Rivera, portavoz del Instituto de Ciencias Forense, indicó que a estas personas se les levantó material genético para facilitar la identificación de los cuerpos cuyas autopsias ya fueron realizadas. Ambos cadáveres fueron encontrados a bordo de una Hyundai Tucson reportada robada el 26 de julio y otro vehículo, aún sin identificar, se especifica o se especula que era una Land Rover. Los vehículos fueron localizados quemados en horas de la tarde en la 184 del barrio Guabate Calley. Los dos cuerpos totalmente calcinados se encontraron en el interior de una guagua y de una guagua adicional de marca Land Rover. La guagua Tucson fue robada mediante apropiación ilegal. Personal de la división de homicidios están investigando. Llega equipo a San Tomás, liderado por el negociado de manejo de emergencias de acá de Puerto Rico, para continuar con la búsqueda de la avioneta desaparecida ya hace una semana en el área de Culebra. Señoras y señores, el equipo está allí, en Culebra y en San Tomás, buscando, peinando la zona para dar con el paradero de la avioneta y obviamente lo principal, sus dos ocupantes, un estudiante de aviación y un instructor de aviación. Este grupo, liderado por el comisionado del negociado de manejo de emergencias Nino Correa, llegó esta tarde a la oficina de la Agencia Territorial de Gestión de Emergencias de las Islas Firenes estadounidenses para continuar con la búsqueda de la avioneta desaparecida el pasado viernes, ya hace hoy una semana, entre la isla de Culebra y la isla de San Tomás. El grupo de trabajo que recién arribó a San Tomás está compuesto por personal de la Fuerza Unida de Rápida Acción, negociado de la policía y manejo de emergencias junto a la Policía Municipal de San Juan. Según adelantó, manejo de emergencias a través de sus redes, el personal realizará patrones de búsqueda en la zona, particularmente en el suroeste de la isla de Sabana, un islote, un callo llamado Sabana. Oswald Fuentes Román, de 19 años, Sicard Richard Stoop, de 33, viajaba en esa avioneta Cessna 172 Skyhawk con matrícula N13384 que despejó de Aguadilla, la iban monitoreando y desapareció del radar acercándose a San Tomás, muy cerca de la isla municipio de Culebra. Dejó de comunicarse con los controladores de espacio aéreo en la noche del viernes y hasta el sol de hoy no han dado con ni siquiera el fuselaje de la nave. No ha aparecido nada de esta nave y los ocupantes. El comisionado Nino Correa señaló el pasado miércoles que el islote Sabana o Sabaná, ubicado a las 7 millas náuticas del oeste del aeropuerto de San Tomás, es uno de los puntos de interés que van a estar recorriendo en búsqueda de la avioneta. Hay un punto de interés en Sabana queda cerca del punto donde se pierde la señal del radar, dijo en aquel entonces, el miércoles, en medio del paso por nuestra zona de una onda tropical que no permitió que ese día salieran en búsqueda al otro día y hoy están llegando a San Tomás. Por último, culpable Carlos Maldonado por el hit and run en el que murió Natalia Nicole Ayala. Un suceso muy notorio en Puerto Rico. Aquí está el joven. Este es el joven que está siendo señalado. Fue acusado hoy y encontrado culpable. La jueza Nerisbel Durán Guzmán del Tribunal de San Juan declaró culpable a Carlos Julián Maldonado, exdirector de la Oficina de Turismo de Barceloneta, por el accidente. Hit and run, o sea, causó el accidente, dejó herida mortalmente a la joven y se fue a la huida. Apasionó la muerte de la deportista Natalia Nicole Ayala mientras transitaba por la autopista José de Diego, la PR-22 como le conocemos, a la salida 7A de Atorrey. Maldonado fue acusado por acasionar la muerte de una persona conduciendo negligentemente, ocasionar daños físicos a una persona conduciendo negligentemente y no detenerse para ayudar a la persona, según lo dispone el artículo 4.02 y 5.07 en los incisos A y C de la Ley 22 del 2000, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, podría ser sentenciado a una pena de 10 años de prisión por los tres cargos presentados por los fiscales Ángel García y Fabiola Acarón está citada la sentencia para el 16 de octubre a las 9 de la mañana en la oficina de prensa de la Administración de Tribunales. Allí será presentada la denuncia y la sentencia contra el joven. Vamos a ver cuál es la sentencia para este individuo que ocasionó este accidente lamentablemente, donde murió Natalia Nicol. Un hecho muy, muy lamentable y que ha consternado totalmente a Puerto Rico. Un hit a Ron, a Ron, definitivamente tienes que detenerte en la escena, de lo contrario vas a tener problemas. Lo dijo Junior, gracias por estar siempre con nosotros. Es un placer para nosotros, de corazón. Un abrazo desde Puerto Rico. Un abrazo desde Puerto Rico.